En esta es la gran noche, saludos El que sueña contigo, siempre platica de ti El que te ofrece su nido, lo construyo para ti Si lo quieres también, hazlo feliz Dile la verdad, ya no lo hagas sufrir El que sabes te adora, y sufre tu orgullo El que siempre te añora, y quiere ser tuyo Vivir sin tu cariño, es mejor morir Yo lo sé, porque, el que te quiere, el soy yo El que sueña contigo, siempre platica de ti El que te ofrece su nido, lo construyo para ti Si lo quieres también, hazlo feliz Dile la verdad, ya no lo hagas sufrir El que sabes te adora, y sufre tu orgullo El que siempre te añora, y quiere ser tuyo Vivir sin tu cariño, es mejor morir Yo lo sé, porque, el que te quiere, el soy yo Oooooooo Gracias por ver el video.